Concretamente, y yo aquí tengo que decir lo mismo que ha dicho mi presidente Pablo Casado, que confiamos plenamente en el Poder Judicial y pensamos que Delgado no reúne esos requisitos de idoneidad, no de imparcialidad en la línea con lo que decía, sino de idoneidad. Evidentemente es una persona que todas conocemos su trayectoria política, pero es que además, más allá de su trayectoria política, lo hemos visto también en los vídeos de la introducción, es una persona que cuando ha sido fiscal no ha actuado en el caso concreto de Villarejo denunciando esos casos que ella era perfecta conocedora. Entonces, yo creo que no solamente a la ministra Delgado se le cuestiona su ideología claramente del Partido Socialista y que va a actuar como juez y parte, nunca mejor dicho. O sea, realmente la gran mayoría de las asociaciones de jueces, pues están poniendo el gran... Sí, bueno, pero muchos están poniendo el grito en el cielo. Evidentemente... Es una cuestión de ideología. No, pero no, no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de ideología. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente.